Música Gerald es un niño ugandés que actualmente tiene 14 años. El pasado verano, cuando estuvimos en Ford Portal, entre Patry, que este año no ha podido venir porque está estudiando en Mir, Berta y yo decidimos apadrinarle, haciéndonos cargo de su educación en uno de los mejores colegios de toda Uganda. En Barara, que es la ciudad donde se encuentra el colegio, está unas 3-4 horas en coche de Ford Portal, que es donde vivimos todos nosotros. Berta y yo vamos a darle una sorpresa sin que él sepa nada, y este es el resultado. Bienvenidos a un vídeo nuevo aquí en mi canal, y es un día súper especial para nosotros, para Berta y para mí, porque vamos a ver a Gerald, o eso vamos a intentar, ¿no? Bueno, lo vamos a intentar. De momento hemos tardado, ¿qué? Tres horas, casi cuatro horas de viaje para llegar aquí. Y no sabemos ni si va a estar. Este es su colegio, y ahora nos toca buscarle. Así es que vamos por allá, ¿no? A ver si les podemos venir. Señor Juan. Rápidamente pudimos darnos cuenta de que acertamos trayendo a Gerald a esta escuela, ya que es una de las que más fomentan el deporte de toda Uganda. Y a Gerald le encantan todos los deportes. El que más le gusta es el fútbol, pero aquí también puede practicar tenis, baloncesto, e incluso hockey. Todas las tardes, entre diario, después de sus horas de estudio, tienen horas de deporte obligatorio. Y no solo eso, los fines de semana, en sábados y domingos, tienen competición contra otras escuelas de la zona. No hay smokers, no hay smokers. ¡Vamos Navitava! ¡Pueden! Tomando. ¡Suscríbete! ¡Muy emocionante, no? ¡Muy emocionante! Cuando le he visto la cara... Para nosotros es más difícil reconocerla entre todos, pero la cara que nos ha mirado... El momento de cara de felicidad. Y cuando me ha visto a mí me está abrazando y dice, ¡Fran! Ha sido increíble la sorpresa que le hemos dado. Y nada, ahora tiene clase de historia. Que no le gusta. Casi nos rellevamos ya. Vamos a comer y después venimos a por él y nos vamos a dar una vuelta. Muy contentos, muy contentos. ¡Hemos vuelto a darle a Gerard! ¡Qué alegría! ¡Bien! ¡Bien! Aquí estamos muy alejados de lo que es en realidad la educación en un país tercermundista como es Uganda. Tanto Berta como yo trabajamos en Fort Portal en el voluntariado de enseñanza en una escuela pública llamada Brillian Brace. Allí las condiciones son totalmente distintas. La pobreza es extrema. Niños que tienen que caminar dos y tres horas de ida y otras dos y tres horas de vuelta todos los días para asistir al colegio. Muchos de los días sin poder comer absolutamente nada. Al final de este vídeo os dejaré unos enlaces por si queréis saber más sobre la situación de pobreza de la mayoría de los niños aquí en Uganda. Este colegio, Ventar School, es una de las escuelas más prestigiosas de todo Uganda debido a su historia, reputación y excelente rendimiento académico. Pero lo que más destaca es el dominio de los deportes. Las materias que se ofrecen aquí son biología, química, educación religiosa cristiana, agricultura, comercio, informática, lengua y literatura inglesa, música, bellas artes, francés, geografía, historia, matemáticas, física y educación política. No vienen a la cama porque al final de la cama están en el colegio. Qué alegría ir caminando por aquí con Gerard, ¿eh? Estuvimos más de cuatro horas en el colegio y tuvimos tiempo suficiente para que Gerard nos enseñara cómo son todas las instalaciones. Pero sin duda alguna, lo que más ganas tenía en todo momento de mostrar en Gerard eran las instalaciones deportivas con las que contaba el colegio. Y sobre todo, el campo de hockey. Para Gerard, el hockey era un deporte totalmente desconocido y el que ha empezado a practicar desde que está en este colegio y le está gustando. No a la altura del fútbol, pero está muy contento de practicarlo y pertenecer al equipo del colegio. Y el campo de fútbol, en el que entrenan todas las tardes con sus compañeros en el equipo del colegio. Y nos muestra las gradas, que nos comenta que se llenan cada vez que tienen que jugar en casa los fines de semana. Y eso les hace muy felices a los niños. Qué emoción, ¿no? Qué emoción. Vaya día, vaya día. Hemos visto el cole, nos ha hecho un school tour. Un school tour. Nos ha gustado muchísimo, la verdad que el colegio es súper bonito. Es imprescindible. Ya lo habéis visto, las imágenes que os he puesto. Sí. Y nada, la verdad que... Un día muy emocionante, ¿no? Claro, no tenemos palabras, estamos un poco alucinados. Así que nada, ahora nos toca... Más contentos, no... Claro. Nos toca volver y bueno, en agosto le volvemos a ver. Bueno. Así que... Yo le vuelvo a ver un mes allí en Fort Portal. Es que nada. Con esto nos despedimos y nos vemos en otro vídeo, en otra nueva aventura, ¿no? A ver. Y a ver. E a ver. Y a ver. Y a ver. Gracias por ver el video.